¡Hola! ¡Buenas a todos! Yo sigo Mantis Gento y vamos a hablar de momentos importantes de la historia de Call of Duty Zombies que están aquí escondidos en el easter egg de Revelations. Sabemos que no es posible aún poder averiguar todos los pasos, el porqué de cada uno de los pasos del easter egg con respecto a la historia. Pero algunos de ellos, como os estoy diciendo, los he podido descifrar. Ya lo han podido ver algunos de mis suscriptores jugando conmigo, se los he enseñado esos pasos y el porqué de ellos y han alucinado. Hoy os lo voy a mostrar para que veáis la grandeza de esta historia, cómo está escondido todo al detalle en cada easter egg. Vamos a ir explicándolo todo paso a paso. Para empezar tenemos que recordar cómo habían terminado en la cinemática los personajes, Takeo Dempsey, Nicolai Richtofen. Al final eran los primis. Habían llegado a la gran batalla, pero como ya sabemos, no ha concluido el ciclo. Todo se va repitiendo, porque en algo en la historia han fallado. ¿Qué ha ocurrido? Porque nosotros en todos estos mapas que hemos estado haciendo los easter eggs, lo hemos estado haciendo todo aparentemente bien. Pues ahí viene la clave del vídeo de hoy. Como nos muestran durante el easter egg, que a pesar de nosotros haber hecho a las cosas aparentemente bien, las otras líneas temporales en las que todavía nosotros no hemos estado, han afectado a esta. Porque lo que los personajes han hecho en otros lugares que todavía no hemos estado nosotros, pero que ellos sí han estado, ha alterado la historia y ha hecho que Primis falle. Y eso es lo que nos están mostrando durante el easter egg, mientras que nosotros lo estamos haciendo. Pero tenemos que ser capaces de verlo y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuándo ocurrieron esos acontecimientos importantes en la historia y que nosotros no hemos visto? Pues para eso tenemos que irnos al easter egg de Zetsubunoshima. Y ahí, al final de él, lo vemos claramente. Solo falta uno. Creo que te toca a ti, Nicolai. Hay algo más que debemos hacer. Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha. Pues esta cadena de acontecimientos, todo esto que hicieron ellos y que nosotros no hemos visto, es esa parte de la historia a la que yo llamo la historia oculta. Y es por la cual Primis ha fracasado. Algo se hizo mal y todavía no lo hemos visto. Pues en estos lugares, ellos, Takedoms y Nicolai Richtofen, utilizaron por primera vez los viales de sangre. Y por eso, en este mapa, en este lugar en Revelations, ya tienen uno de esos viales gastado. Esta es otra prueba que nos hace ver que ellos ya han estado en esos lugares tan importantes en la historia como para que Richtofen dijera, la sangre me protegerá. ¿Y cómo se ve la importancia de todo eso que ha sucedido aquí en este easter egg? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Porque el primer paso, como ya sabéis, es dispararles a las lápidas, según el orden en el cual hemos estado, ¿no? En los diferentes mapas y cómo hemos ido recogiendo las almas de cada uno de los personajes. Pues al disparar a estas lápidas, es como comienza el easter egg y es la única forma que hay de que aparezca la piedra en los teletransportes aleatoriamente. Y es la única forma de que el guardián, el protector, haga vudú en ese teletransporte en concreto en el que está la piedra. Si no disparamos a las lápidas y no lo hacemos en el orden correcto, el protector no hará lo que tiene que hacer porque no aparecerá esa piedra tan importante para el easter egg. Y además de ello, pues no podremos hacer los siguientes pasos, ¿no? Es una cadena. Pues los personajes utilizan la sangre, los viales, y por eso uno de ellos está vacío, para poder volver de esos lugares que corresponden al infierno. A ese único lugar en el que pueden estar, pero muertos. Por eso el primer paso que hacemos es dispararle a las lápidas. Por eso ellos han gastado un vial de sangre ya, porque ya han estado en ese lugar y han vuelto, porque la sangre les ha protegido. Pero les volverá a proteger porque tendremos que volver allí, para ver lo que sucedió y para poder rectificar lo que hicimos mal. Pues por eso ahora les disparamos aquí a las lápidas, porque hemos vuelto otra vez a esa línea temporal en la que los personajes están vivos. Porque ya hemos estado haciendo todo eso en la otra línea temporal, pero ha afectado en esta, como os estoy diciendo. Y al dispararle a las lápidas en orden, sale ese fuego rojo como del infierno, y aparece de forma aleatoria una piedra muy especial en cualquiera de los teletransportes. Pero antes de hablaros de esa piedra, tenemos que recordar quién es ese guardián, Nan Sapwe, el que conocimos en Setsu Monoshima. Nan Sapwe, para la cultura de los habitantes de este lugar, era su guardián, pero también era conocido como el dios del trueno. Los habitantes de este lugar lo veneraban, como se ve en esta imagen, y él a cambio los protegía de todo mal. Pero un día, ese mal, provocado por los seres humanos, llegó a esa isla. La atacó en forma de tentáculos provenientes de ese océano, porque de allí es de donde provenía. Además de ello, vemos como en ese momento, en aquel día, cuando la oscuridad llegó a la isla, fue justo el mismo momento en aquel día que se formó un eclipse solar, pues seguramente ese eclipse estaba asociado de alguna manera con aquel mal. Nan Sapwe vio lo que iba a suceder e intentó darle solución. Escogió a cuatro personas que serían los elegidos para poder ayudarle a acabar con aquel mal. Sacrificó su vida y la de esas personas. De ahí a que se viera en esta imagen como su cabeza estaba ya fuera de su cuerpo y los cuatro cráneos de aquellas cuatro personas elegidas. Intentó defender el lugar, pero no pudo hacer nada contra aquel mal. Estaban condenados al castigo eterno, pero esperarían a que algún día unos valerosos guerreros pudieran ayudarle a revertir todo aquello. Y ahora nos preguntamos, ¿qué tiene que ver Maxis con todo esto de Nan Sapwe? Como os he dicho antes, con el cráneo de Nan Sapwe podemos hipnotizar y podemos destruir con una gran energía a los zombies. Pues precisamente eso es lo que ansiaba tener Maxis, el control mental de los zombies. Y ese poder con la energía utilizando el elemento 115. Maxis con el grupo 935 y la división 9 hicieron cosas que nunca debieron hacer y eso es lo que provocó que se desatara este mal. Por eso ahora, él quería revertir lo que había hecho. Él quería intentar arreglarlo todo, pero para ello sabía que al igual que Nan Sapwe, lo único que podía hacer era sacrificar su vida para redimirse de sus pecados y purificar su alma. Pero no solo él, sino también Richtofen, Takeo, Demse y Nicolai. Porque ellos eran los elegidos, al igual que lo fueron esas cuatro personas que escogió Nan Sapwe. Por eso en Origins Richtofen le sacó el cerebro a Maxis. Para que en un futuro nos pudiera ayudar en cualquier momento importante de la historia. Como ya lo hizo Leroy en Buried. Y como aquí lo hace el cráneo de este guardián. Pues como estáis viendo y no podía ser de otra manera, Nan Sapwe ha vuelto otra vez. Es este guardián que está en Revelations. Y nos ayuda a seguir haciendo el easter egg. Porque ya no es esa cabeza que teníamos antes. Como en Origins, el cerebro de Maxis. Sino que ahora está en cuerpo completo. Al igual que en Buried, estaba Leroy en cuerpo completo. Pero su cerebro, el de Maxis, estaba dentro de él. Y nos ayudaba en el easter egg, pero solamente en el de Maxis. Pero aquí no. Aquí está este easter egg único porque Richtofen y los demás están haciendo por el bien y no por el mal. Por eso ahora aquí Nan Sapwe en cuerpo completo nos ayuda. Porque nosotros en esa otra línea temporal de la que os hablo, en la que nosotros estamos muertos. Y que hemos disparado a las lápidas, como os vuelvo a repetir, para que quede bien claro. Pues esas personas, Takeo Dems y Nicolai Richtofen en la otra línea temporal. Han hecho de alguna manera que Maxis, pero representado en el cuerpo del herói. Y en el cuerpo de ese guardián de Nan Sapwe. Tenga la capacidad de poder ayudarles, aunque aún no haya resucitado. Aunque aún no se haya reencarnado. Que es lo que él quiere realmente, para poder llegar otra vez al mundo de los vivos. Y poder acabar con ese mal por completo. Pero desde esa línea temporal, desde ese infierno en el que están. Él sí les ayuda, al igual que aquí aparece Nan Sapwe. Para poder hacer algo por ellos. Eso es lo que quiero que os quede bien claro. Porque esas calaveras que se ven ahí, en el dibujo de Zetsubo no Shima. Que le ayudan a ese guardián. Son las que les representa a ellos, a Takeo Dems y Nicolai Richtofen. Los cuatro elegidos por Nan Sapwe. Lo que viene a ser igual, por Maxis. Otra prueba de lo que os estoy diciendo, de esa redención, de ese querer arreglar las cosas. Es el porqué, precisamente está en este mapa. Es esa especie de cruz con ese sudario que hay en Shadows of Evil. Y que ahora aparece aquí en este lugar. Porque ese es el símbolo de la redención. Y por eso esa es una de las tres piezas que le hacen falta a Nan Sapwe para poder aparecer. Pero es que aparte de esa pieza, hay otra que es esa gema de color rosa. Que en el único lugar que aparece en toda la historia de Call of Duty Zombies, aparte de aquí, es en Buried. Y es para hacer el easter egg de Richtofen. Aún no le encuentro el sentido, pero eso tiene que estar relacionado con el porqué Primis fallará. Estoy completamente seguro. Porque por lógica, si ese Richtofen de Buried es el que nos guía para hacer sus propios planes, sus propios intereses, en contra de los de Maxis. Y ahora esa piedra se encuentra en este lugar. Quiere decir que esa piedra habrá afectado negativamente en los propósitos del plan maestro de Maxis. O lo que es lo mismo, lo que están haciendo Richtofen, Takedems y Nicolai, guiados por los propios Primis. Espero que lo estéis entendiendo bien, porque esto es clave para poder entender bien la historia. ¿Os acordáis de lo que yo os comentaba de la magia negra, de lo que hizo Maxis en Mob of the Dead? Y por eso se escucha esa musiquita, esa canción de Vudú. Pues por eso precisamente, Nam Sapwe hace Vudú delante de ese teletransporte donde está la piedra. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué importancia tiene esa piedra para que ese guardián solamente haga Vudú en el teletransporte donde está esa piedra? Estos teletransportes es la conexión entre las diferentes líneas temporales y cómo afectan entre ellas. Son los saltos en el tiempo y a su vez la unión entre los mapas por la historia. Esto es lo que nos vienen a enseñar con estos teletransportes en forma de salto. Pero además de ello, fijaos, si ahora nos ponemos tumbados frente a esa piedra, ¿a qué os recuerda la forma que tiene? ¿Dónde hemos visto eso en algún momento de la historia? Esa piedra tiene forma de aleta de tiburón. La misma aleta de tiburón que está dibujada en la pared de Berrug. El mismo mapa del agua, tan importante en la historia como para que aparezca no solo en esa pared dibujado, sino que aparezca aquí en esta piedra con forma de aleta de tiburón en el teletransporte. Y si os fijáis detalladamente, tiene agua. Nos está enseñando ese agua. La aleta de tiburón, el agua, el mapa en el agua. Por eso el guardián hace vudú sola y únicamente ahí. Por la relación de ese mapa del agua y su importancia en toda la historia de Call of Duty Zombies. Porque estos personajes han estado ya en ese lugar. Por eso cuando nosotros nos ponemos encima del teletransporte en forma de agua, saltamos a los diferentes sitios. Pero cuando está en color rojo, en ese color de la sangre, no podemos saltar. Porque ese no es nuestro momento, sino el momento de nuestros otros personajes. Los que están allí, con la sangre. Los que están muertos, llevando a cabo ese momento de la historia. Y no solo ellos, sino los que estén colaborando con eso. Rashman, Misty, Samuel y Marton. Y todos los demás personajes que están vinculados en esa parte de la historia. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene ese mapa? Como para que hayan hecho esta parte del easter egg de esta manera aquí, en Revelations. Por cómo afecta a la historia ese lugar. Muchos nos preguntábamos, y me preguntabais a mí, por qué no había salido todavía ese mapa en la historia. Y era porque todavía no nos tocaba. Aún no era nuestro momento. Este momento ahora, era para esa línea temporal que aún no podemos ver lógicamente. Porque tiene que suceder a la misma vez que en esta en la que estamos ahora. Para que pudiéramos ver cómo nos afectó. Cómo le afectó a Primis, para que fallara. Y en el momento que hemos visto cómo ha afectado. De manera que no hemos podido cerrar el ciclo. No hemos podido avanzar en la historia. No hemos estancado nuevamente. Ahora, en un futuro, podremos ir a esa línea temporal. Para ver lo que sucedió. Para intentar arreglar lo que fracasó. Aún quedan cosas en el easter egg por desvelar. Y en todos los demás de Black Ops 3. Pero no solo en Black Ops 3. Hay un montón de cosas en cada mapa en la historia. Desde World at War hasta este momento. Esperando a ser descubiertas. Y poco a poco, lograremos darle sentido. A todos esos grandes secretos y misterios. Seguiremos investigando. Hasta el próximo vídeo.